Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull porque el equipo Red Bull en Mónaco disputará su carrera número 250 en la Fórmula 1 y bueno, el conjunto austriaco espera lograr un buen resultado con el que puedan festejar esta cifra de grandes premios disputados así que bueno, les deseo mucha suerte a este equipo para que tenga buenos resultados en su carrera número 250 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao